Derecha 4 Derecha 6 80 Gran salto Loma Izquierda 6 Derecha 5 No atajes Izquierda 6 80 Loma A fondo para Derecha 4 Para ojo a la izquierda En gran salto Loma Para izquierda 4 Larga se cierra tarde Loma Ojo derecha 4 Se cierra por puente 60 A la izquierda por Loma Y derecha 3 Izquierda 3 Para izquierda 3 más Derecha 4 A la derecha por Loma Ojo izquierda 4 Muy larga se abre por Loma Adentro Derecha 4 Por meta Derecha 4 A la derecha Por meta Derecha 5 Derecha 4